La vida te ha dado cosas buenas y malas Tantas cosas que puedo dar Pero también es muy buena Encuentra la manera De darme paz De darme paz Bueno, puede ser tu dinero o tu familia Pero no te da la ley, te da la insanidad El buen herb es bueno para la humanidad So place it up on one mankind Light it up, come on Light it up, light it up For all people to see Y me da paz Y me da paz Tengo una hija que me recuerda En sus ojos a su mamá Tiene sangre en sus penas Y veo mi tierra And you land in the veins I mean, it's all part of one thing You know what I mean Y me da paz All of it rolled together is just one Y me da paz Y me da paz Light it up, light it up Light it up Light it up For all people to see Light it up, light it up Y me da paz And you know what I mean Baby, oh Oh, oh Y me da paz Gracias por ver el video.